En la explanada de rectoría de la Universidad Autónoma Bento Juárez de Oaxaca, Huapjo, un grupo de académicos anunciaron la construcción del movimiento universitario por la democracia MUT, bajo el eslogan Rumbo al Cambio, debido a que indican que catedráticos, trabajadores y egresados de la máxima casa de estudios convergerán con diferentes ideas, pero con el mismo fin, la universidad. Para el fortalecimiento de la democracia, necesitamos acrecentar la libertad de expresión al interior del campus universitario, en todas sus formas y manifestaciones, el cual es un derecho fundamental e inalienable inherente a todas las personas. El MUT promoverá la igualdad de oportunidades de todos sus integrantes en la vida social, cívica, cultural y política de la universidad. En este sentido, el MUT se encuentra en pleno derecho de apoyar a cualquier universitario distinguido que por reconocimiento, merecimiento profesional o académico, participe en los diferentes ámbitos dentro de la universidad o fuera de ella. Al respecto, el catedrático de la Facultad de Odontología de la Huapjo, Víctor Antonio Ricardes Espinosa, señaló que a diferencia de otras agrupaciones universitarias, el MUT no es con fines políticos, por lo que recalcó que solo se busca la integración de todos y trabajar con resultados para la vida universitaria. Explicó que ya se programa una reunión para la planeación de actividades, así como la afiliación de más integrantes para aumentar la plataforma actual de 20 personas. Con imágenes de Rafael Vargas para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.